Música Que vive el amor y la alegría de vivir Sociedad privada Gracias cariño Feliz amigas patrias Para Jota, Cero, Lucianes Vamos Chucurú Consentimiento Vamos a ir Para la genera Buces Ignayo Para hacer sí cariño, bien y rico La genera Malvinas que también está bailando Vamos a ir a todos Vamos a ir a todos Llevo en mi pecho Vamos Llevo en mi alma En mi pecho Tú juraste Desamar y meterte en la fe Yo te digo Vamos En la fe 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 Yo quisiera Que levante la mano arriba Todas las mujeres que se sientan orgullosas de ser peruanas Llevo en mi pecho Llevo en mi pecho Llevo en mi pecho En la fe 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 Tan satélite que vive en algo